Música Continuamos conversando con el cantante y músico cubano Luis Franco quien próximamente se estará presentando en Casa Mencia. Háblanos de estos conciertos. Bueno, ahí estoy un poco haciendo desde mi guitarra y mi voz un recorrido por todo lo que es la trova cubana las cosas de Silvio, las cosas de Pablo, Carlos Varela cosas más tradicionales, María Teresa Vera, Canciones Mías y está buenísimo, es un espacio donde la gente va y en lo que está allí un poco disfrutando estoy yo cantando un poco de canciones de la trova cubana que aquí gusta muchísimo yo me daba cuenta que hay un público enorme que le gusta lo que es la trova y es un espacio que para mí es buenísimo también porque logro promocionar la música que yo hago y un poco más me voy a conocer, tú sabes, que es lo que toca ahora es un poco que la gente conozca a quién soy y que de esa manera empiecen a escuchar la música que yo hago. ¿Qué día te presentas y a qué hora? Estamos los viernes en Casa Mencia a partir de las 9 de la noche y bueno, hasta que la gente quiera escuchar música. Ya estás fijo ahí todos los viernes. Ahí estoy fijo, sí, así es. El que quiera ir a comer rico. El que quiera comer. Y escuchar buena música, bueno, sí, 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 sí. Todo incluido. Todo incluido, sí. Todo incluido, muy bien. Entonces, volviendo a tu música, tienes dos discos. Dos discos, sí. Y el más reciente lo lanzaste el año pasado. A ver, el más reciente terminamos de promocionarlo con algunas canciones el año pasado pero realmente lo lanzamos desde el 2020. En plena pandemia fue el lanzamiento del disco. Que la verdad que no me alegro de la situación pero fue bien porque había mucha gente pendiente. Usted sabe que en la pandemia mucha gente estuvo en la casa confinado y entonces estaban con el celular constantemente y eso le vino bien a la promoción del disco porque le llegamos a un montón de gente, streaming, muchos streaming en el lanzamiento. Y bueno, pues sí, es un segundo disco. Se llama Sí. Un nombre muy concreto, muy positivo y muy así tajante. Sí. Porque ese disco salió sí o sí. Fue un disco difícil de hacer porque, bueno, como cuesta trabajo hacer un disco porque cuesta por la cantidad de personas que hay que reunir para hacerlo. Y ahí estamos dándole un poquito todavía ya pensando en canciones nuevas para, quien sabe, hacer alguna producción próximamente. Te consideras cantautor y dentro de tu música, los géneros en los que tú quieres darte a conocer. Sabemos que también haces trova. Pero, ¿quieres seguir dando a conocer lo que ya se ha construido en Cuba o quieres partir haciendo tu propia sonoridad? Yo creo que, como cantautor, eso ha sido una pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Qué género es el que tú haces? A mí me ponen un aprieto cada vez que me dicen, ¿qué género tú haces? Porque realmente yo... ¿Cómo te defines? No, porque claro, hay cantautores que tienen... Vamos a poner el ejemplo de acá de RD, que es Juan Luis Guerra. Bueno, todo el mundo sabe que Juan Luis Guerra es merengue y bachata. Es muy difícil escuchar a Juan Luis en una canción quizás de pop. En el caso mío, yo estoy dispuesto a hacer cualquier género. O sea, usted escucha mi disco y puede escuchar lo mismo una balada pop que una canción más rockera, que algo de un vallenato. Así, o sea, me gusta mucho fusionar esos géneros. No me gusta encasillarme y decir, bueno, yo lo que hago es, vamos a decir, salsa. No. De hecho, tengo una... En el segundo disco hicimos una fusión de salsa con Alexander Abreu, el director de Habana de Primera, una de las orquestas más famosas de Cuba en este momento. Y ahí, pues, intentamos hacer una especie de salsa-son, porque es eso. En la música, uno no, en mi opinión, no. Encasillarnos no. Vamos a hacerlo, vamos a hacer cualquier cosa y nos adaptamos a lo que salga en la canción. No, y yo creo que hoy día esa es la tendencia. Y eso ya yo lo he hablado con otros artistas emergentes que no se quieren encasillar en un solo género. Es como un parte más de tu generación. Es muy raro que tú escuches a un artista, soy merenguero, soy bachatero. Y claro, se respeta, ¿no? Se respeta lo que tú quieras hacer como artista. Tienes la total libertad de decir por dónde te quieres inclinar. Y es válido. O sea, una cosa es ser un merenguero y otra cosa es soy cantautor y otra cosa es soy intérprete. Interpreto lo que la disquera quiere que yo trabaje. Entonces, yo creo que lo más importante que el artista tiene que cuidar es su libertad. Que se sienta cómodo en lo que está trabajando. Totalmente. Sobre todo eso que has dicho, que se sienta cómodo. No entrar en, digamos, en género, porque podemos criticar muchos géneros que hoy suenan y que están de moda. Pero hay que reconocer que hay que tener la actitud y su poco de talento para hacerlo. O sea, hay que... Saber defenderlo. Saber defenderlo. Eso no todo el mundo... Yo no me siento capacitado ni capaz de hacerlo. De hecho, ahora que tocas ese tema, muchos artistas pop emigraron al urbano. Muchos pudieron defenderlo, pero otros no. Y uno mismo lo ve y decía, pero como que se ve forzado. Se ve forzado. Que no se ve natural. Exactamente. Y por eso que uno siempre, independientemente de que si le gusta la música o no, uno dice, bueno, pero qué bien lo hace Daddy Yankee. Porque uno sabe que él está... Le sale natural. Exactamente. Está en su pie. Está en su salsa. Está en lo de él. Está en su pie. Otro puede venir a intentar imitarlo y le va a quedar mal. Porque él tiene talento para eso. Eso hay que aprender a reconocerlo. Que mucha gente que dice, no, porque... Bueno, su talento sí hay que tener. Y su actitud sobre todo para defender lo que se hace. Y así con todo el mundo. Porque hay música mala en todos los géneros. Hay música mala. Artistas buenos, artistas malos, artistas peores. Eso en todos los géneros. Que la gente cree que es algo de ahora. Pero eso ha sido siempre. Hablaba con un músico precisamente cubano que me dice, eso no es de ahora. Eso es siempre. Me decía, de los Rolling Stones. De Rolling Stones a Rafael Solano, que es un gran compositor dominicano. Me decía, de los Rolling Stones a Rafael Solano fueron muchos lo que pasaron, tú sabes. Para ellos quedarse ahí. Y hoy día ser leyenda. Ya sea aquí él, Rafael Solano, o los Rolling Stones a nivel mundial. Totalmente. Totalmente. Es así mismo. Y es una cuestión de lo que tú decías. Hacer lo que te gusta. Serle fiel a lo que tú eres. Sea lo que sea. No intentar ser una persona que no eres porque te va a salir mal como quiera te va a salir mal. O sea, la gente lo nota. La gente lo nota. A las personas que consumen música, que ven videos, que siguen a determinados artistas, al momento notan cuando está sucediendo algo con el artista. A muchos les ha costado la carrera. O a otros les ha salido bien, como tú decías. Pero bueno, eso está mucho en cómo el artista logra manejar lo que está haciendo. Es así. Tus canciones, tu literatura, ¿de qué hablas? ¿Son historias prestadas? ¿Son historias contadas? Y ya quisiera que fueran prestadas ya. Sería mucho más fácil. No, no. Es que a mí me gusta escribir mucho sobre lo que me pasa a mí. Que a veces uno piensa que las experiencias de uno son exclusivas de uno. Y cuando te das cuenta, le ha pasado a un montón de gente, cosas. Pero no todo el tiempo uno tiene cosas interesantes que contar. Como para ponerlo dentro de una canción. Y eso, pues fui dando cuenta un poco. Y entonces ya así empecé a coger, la gente me hacía cuentos. Que se yo digo, oye, qué bueno estás haciendo una canción. Y hay temas universales a los que se le puede seguir cantando. Porque son temas inaudibles. El amor, el desamor y estas cosas. Que son cosas inaudibles a las que tú le puedes escribir 10.000 canciones. Que van a seguir saliendo canciones. Lógicamente, nosotros los cantautores intentamos siempre ser originales. Hacer la séptima maravilla. Bueno, no es la séptima, la octava maravilla en todo caso. Hacer la canción que sea la octava maravilla. Yo pienso que yo como cantautor he sido un poco más práctico en ese sentido. O sea, a mí me gusta hacer las cosas originales, pero que a la gente le guste. O sea, no hacer algo que la gente diga, ¿y este de qué está hablando ahí? Porque a muchos cantautores sí les gusta regresar un poco su música. Y para eso yo oigo mucho a Juan Luis Guerra, que lo hace de maravilla. Alejandro Sanz, a Pablo Alborán. O sea, son cantautores que han logrado esto que te estoy diciendo. Que son muy prácticos, son muy entendibles. Ah, sí, oye, mira lo que estás diciendo, qué cómico. Pero lo están diciendo de una manera... Llana, cercana. Y original. Y al mismo tiempo original. O sea, oye, mira de qué manera él dijo esto. Entonces, eso es lo que busco. Todavía lo estoy buscando, pero ahí estamos. Vamos a seguirle dando para ver si logramos que la gente note eso. Excelente. Pues Luis, yo creo que ya ha llegado el momento para escuchar una de tus interpretaciones. ¿Qué nos vas a presentar en la noche de hoy? Bueno, pues vamos a cantarle Sueños. Esta canción es de mi segundo disco. Yo me voy a correr un poquito hacia adelante. Claro que sí. Vamos. Yo prometo más adelante a los cantautores tenerle una silla más cómoda para tocar. Oye, está bien. Públicamente lo hago. Esta canción se llama Sueños. Yo no tuve zapatos de marca y mucho menos tuve de esos que encendían. Siempre me tocó admirarlo en otros pies, envidiarlo en otros pies. Tampoco los pedí, no tuve la osadía. Yo no tuve un Atari, un Nintendo, un Game Boy y mucho menos un Xbox. Pa' jugar Mortal Kombat, Call of Duty, Pokémon. Lit for Speedo, el gran ladrón. Tampoco lo pedí, no tuve el corazón. Yo no tuve patines, tampoco patinetas. A los doce fue que conocí la bicicleta. Pero tuve sueños, sueños imposibles. Sueños indescriptibles, sueños que tenían dueño. Yo tuve sueños, sueños alcanzables. Sueños tan realizables que me quitaron el sueño. Yo tuve sueños, y aún los tengo. Esos me hacen vivir mejor de donde vengo. Yo no tuve regalos, esperando por mi gigantesca a la cumpleaños. Tampoco tuve fiestas, con piñatas, magos y fotos. No tuve carros ni robots, de esos que se manejan por control remoto. Yo nunca tuve viajes que incluyeran aviones. De mi azotea despegaron tantas ilusiones. Pero tuve sueños, sueños imposibles. Sueños indescriptibles, sueños que tenían dueño. Yo tuve sueños, sueños alcanzables. Sueños tan realizables que me quitaron el sueño. Yo tuve sueños, y aún los tengo. Esos me hacen vivir mejor de donde vengo. Esos me hacen vivir mucho mejor de donde vengo. Yo tuve sueños, sueños que también pueden escuchar en todas tus plataformas digitales. En todas las plataformas. Igual me pueden seguir en todas las redes. Luis Franco Cuba, estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y bueno, en Spotify para que escuchen los discos. iTunes, todas las plataformas, absolutamente todas, para que vayan ahí a escuchar la música que yo hago. Excelente. Y saben que tienen una cita con él el próximo viernes a las nueve de la noche. Así es. En Casa Mencia. Casa Mencia, sí. En Casa Mencia, creo que están aquí en la Sarazota. Están en la Embajador. Ahí por donde está el Hotel Embajador, ahí mismo, casi al frente está. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Luis Franco, por presentarnos tu propuesta musical. Las puertas de este espacio están abiertas para ti, para tu música. Y deseamos que tengas una carrera importante aquí en República Dominicana y en toda Latinoamérica, por supuesto que sí. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, ya saben, estamos acá. Y ojalá que tengamos muchos años por venir para hacer nuestra música acá. Amén. De esta manera, nos despedimos. Nos reencontramos el próximo domingo a las 10 de la noche por aquí, por el Canal 25. ¡Feliz resto de la noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!